Hoy es un día muy importante para los vecinos y las vecinas de esta ciudad. El Ayuntamiento de Córdoba, el equipo de gobierno, ha firmado un contrato con el Banco Europeo de Inversiones a través de la Junta de Andalucía, a través de una gestora de la Junta de Andalucía, que son 4 millones de euros a 0% de interés, con 3 años de carencia, empezaremos a pagar en el tercer año de vida de ese préstamo y a devolver en 12 años. Lo más importante de todo es que además esos 4 millones producen al Ayuntamiento de Córdoba cuando se finalice la inversión, un ahorro de 900.000 euros anuales, con lo cual se amortiza rapidísimamente. El plan de eficiencia energética es algo tremendamente rentable para las arcas de este ayuntamiento y se queda del lado de lo público, que para nosotros y para nosotras es lo más importante. Como sabemos, el anterior equipo de gobierno, el gobierno del PP, lo que había pergeñado es un plan para privatizar el servicio y que producía una inversión de 24 millones y se pagaban al cabo de 14 años nada menos que 84. Pero es que además el beneficio del ahorro se lo regalaban a esa empresa a la que pudiera adjudicarse ese contrato de servicios energéticos, ese contrato de suministro energético. Esa es precisamente la grandísima diferencia. Nosotros el ahorro que se produce se queda de cara de lo público, es decir, para seguir invirtiendo y para seguir poniendo el centro en las personas y en la sostenibilidad medioambiental. Así que hoy no solo es un día importante para el Ayuntamiento de Córdoba, sino para toda la ciudad.